Siempre hay tiempo para una segunda oportunidad. El mejor ejemplo de esto es el guapo actor Eduardo Santamarina. Hace unos años él fue totalmente relegado de Televisa por haber descuidado su imagen y principalmente su silueta. Lejos de que el actor se pusiera triste y muy mal, él se puso las pilas y se aplicó de fondo. Ahora con su renovada y nueva figura, Televisa ya le está raro. Rogando que participe en la segunda parte de su producción La Desalmada. En el año 2017, Eduardo Santamarina empezó a tener una gran afición a la comida de todo tipo. Él calmaba sus sentimientos con refrescos y garnachas. Por supuesto que él no estaba haciendo ejercicio. El actor de casi 2 metros y 50 años de edad ya rebasaba los 140 kilogramos de peso. Una diferencia muy notable en el actor. Muy triste y desanimado por su peso, Eduardo Santamarina decidió descuidar aún más su imagen y empezó a ser bastante fodongo. Televisa dijo hasta aquí, papacito. En 2017, la empresa de San Ángel decidió quitarle su contrato de exclusividad y echarlo para afuera. Esto a pesar de que Eduardo había trabajado con ellos por más de 25 años y haber grabado por lo menos 32 producciones. En su momento, Eduardo Santamarina aceptó que él sí echó bastante la flojera. Afortunadamente, con el apoyo de su guapa esposa Mayrin Villanueva, el actor volvió a retomar su carrera como actor. Pero debido a que Televisa ya no estaba interesada en su trabajo, Eduardo se trasladó a los Estados Unidos, donde la empresa Telemundo le dio su nueva oportunidad. En esta cadena norteamericana, Eduardo grabó 4 producciones. Él recobró la confianza al recuperar su peso. Entonces Televisa, de nueva cuenta, le echó el ojo. Y el productor, José Alberto El Güero Castro, le llamó. Y le dijo, oye Eduardo, estamos muy interesados en que hagas el papel del malo del cuento. En el melodrama de La Desalmada 2. Aunque por aquí y por allá se dice que todavía existían algunas dudas acerca del desempeño nuevo de Eduardo Santamarina. El actor logró demostrar esa calidad y la gran experiencia que tiene tras haber trabajado casi tres décadas como actor. Ya que su papel como Octavio Toscano nos dejó con la boca abierta. Si en el pasado Televisa le dio la espalda a Eduardo, esta televisora le está pide y pide que firme para hacer la segunda parte de La Desalmada. Los que lo conocen dicen que Eduardo Santamarina es una persona increíble, que él está dispuesto a hacer esta aparición. En esta segunda parte del melodrama. Sin embargo, él por supuesto no olvida fácilmente. Él sabe que Televisa hace algunos años atrás, lo veía como un actor en pleno retiro. Pero ahorita las cosas han cambiado y es Eduardo, quien quiere poner ahora sus condiciones y está en todo su derecho. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.